Bienvenidos a este nuevo video tutorial Yo soy Elizabeth de Plus Accesorios y en esta ocasión estaremos realizando el tutorial de este arete Los materiales que estaremos utilizando para su elaboración son los siguientes Vamos a utilizar cristales número 4, en este caso utilizaré dos colores Utilizaremos un par de riboli, estos riboli son número 14 Utilizaremos enganches laminados, estaremos utilizando cristales número 6 Utilizaremos mostacillas número 11 Yo utilizaré tres colores de las mostacillas 11 Estaremos utilizando la aguja, en este caso es una aguja número 11 Y estaremos utilizando el hilo eselón, pero como siempre te digo puedes utilizar el farela o el nimo Y también la tijera Nuestro primer paso para la elaboración de este arete es el siguiente Vamos a tomar 7 cristales número 4 Y lo vamos a separar como estas sillas número 11 Bordeamos y amarramos Y tenemos este arito Después que tomamos esos 7 cristales y los separamos por mostacillas Vamos a salir por una de las mostacillas 11 Que acabamos de colocar, mírala aquí Estoy saliendo por una mostacilla 11 Y saliendo de esa mostacilla 11 voy a tomar 5 mostacillas 11 Lo voy a tomar de este color Pero tú lo haces en el color que gustes 5 mostacillas 11 Me voy a saltar el cristal y voy a entrar a la próxima mostacilla 11 Y me queda esta especie de arco Repito, saliendo de esa mostacilla 11 Entro 5 mostacillas 11 más 5 Y saliendo de esa mostacilla 11 Me salto el cristal y entro a la próxima mostacilla 11 Y así me queda una especie de arco sobre el cristal Y repito Esto lo vamos a hacer en cada uno de los cristales O sobre cada uno de los cristales Son 7 veces que lo vamos a hacer Ya lo llevo 3 veces Me faltan 4 veces más Voy a terminar este paso Y retornamos para el paso número 3 Una vez que hayamos terminado el paso número 2 Tendremos algo así Entonces, fíjate Yo me voy a subir al pico O a la tercera mostacilla De uno de los arcos que cree en el paso número 2 A la tercera Y saliendo de esa tercera mostacilla nuevamente voy a tomar 5 mostacillas 11 5 Y me voy a dirigir al pico Me voy a dirigir al pico del siguiente arco de 5 Y vuelvo y repito Y vuelvo y repito Saliendo de esa mostacilla 11 Entro 5 mostacillas 11 más Y me dirijo a la tercera mostacilla Vamos a enfocarlo O al pico del arco siguiente Y eso lo voy a hacer en todo alrededor Una vez que hayamos terminado el paso número 3 Nos queda algo así Entonces nuevamente vamos a subir A la tercera mostacilla De uno de los grupitos de 5 Que coloque en el paso 3 A la tercera Y aquí Voy a colocar Tres mostacillas Número 11 Tres Cambie de color Y me voy a entrar A la tercera mostacilla Vamos a enfocarlo A la tercera mostacilla Del siguiente grupito de 5 Y ya casi voy a entrar Y ya casi voy a entrar El ríbole Repetimos el paso Entramos 3 mostacillas Número 11 Tres Y nuevamente Entramos A la tercera mostacilla Del siguiente grupito de 5 A la tercera Para ir cerrando Para ir cerrando Entonces aquí Yo voy a entrar El cabuchón O el ríbole De esta manera Y agarramos Nuevamente repetimos Entramos Tres mostacillas Número 11 Y entramos A la tercera mostacilla Del siguiente grupito De 5 Vamos a enfocarlo Míralo ahí A la tercera Y repetimos Entramos Tres mostacillas Número 11 Y entramos A la tercera mostacilla Uno se puede perder Un poquito Por el color En este caso A la tercera mostacilla Del siguiente grupito De 5 Y así Lo continuamos En todo alrededor Cerrando Una vez que hayamos Terminado el paso anterior Fíjate que ya El ríbole Nos queda totalmente Encerrado O sea Nos queda ajustado Entonces yo voy a seguir Cerrando Esta parte de atrás Que es opcional Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a subir A la segunda mostacilla De uno de los grupitos De 3 Que colocamos En el paso anterior A la segunda Y saliendo De esa segunda Nuevamente vamos a colocar Grupitos de 3 Voy a colocar Tres mostacillas Número 11 Y me entro A la segunda mostacilla A la segunda Míralo ahí Del siguiente grupito De 3 Y vuelvo Y repito Tres mostacillas 11 Y me entro A la segunda Mostacilla Del siguiente Grupito De 3 Y eso Lo voy a proseguir En todo Alrededor Continuamos Cerrando El riboli De esta manera Una vez Que hayamos Terminado El paso anterior Nos queda Algo así Entonces Ya para finalizar La parte De encerrar El riboli Me voy a mover Nuevamente A la segunda Mostacilla Míralo ahí Vamos a enfocarlo De uno De uno De los Grupitos De 3 Y saliendo De esa Mostacilla Voy a entrar Una mostacilla 11 Y nuevamente Me entro A la segunda Mostacilla Del próximo Grupito De 3 Y repito Una mostacilla 11 Y me entro A la segunda Mostacilla Del próximo Grupito De 3 Y repito Eso En todo Alrededor Lo voy a hacer Más rápido Porque ya Conoces Los pasos Quizás Ahí No puedas Distinguir Bien Los colores Pero Si te guía De las Instrucciones Lo puedes Realizar Aprovecho Esta oportunidad Para invitarte A que Si no Te has Suscrito A nuestro Canal De YouTube A que Te suscribas Compartas Deslike También A que Nos siguen Nuestras Redes Sociales Que te Dejamos En la Cajita De Descripción De Nuestros Videos Tutoriales Ya Aquí Hemos Terminado El Ensegerado Y Así Nos Queda La Parte Del Frente Entonces Fíjate Ahora Ahora Yo voy A caminar O me Voy a Ubicar Vamos Enfocarlo Me Voy A Ubicar A La Tercera Mostacilla De El Grupito De Cinco Que Hice En el Paso Dos Mírala Ahí A la Tercera Mostacilla De Uno De Los Grupitos Que Hice En El Paso Número Dos Entonces Me Dirijo Hacia Allá Me Dirijo Hacia La Tercera Míralo Míralo Entonces Saliendo De Ese Punto Voy A Tomar La Siguiente Secuencia Voy A Tomar Una Mostacilla Once Un Cristal Cuatro Y Otra Mostacilla Once Vamos Vamos a Enfocarlo Mostacilla Once Cristal Cuatro Y Mostacilla Once Y Voy a Entrar Por esa Misma Mostacilla De Donde Estoy Saliendo Pero A la Inversa Y Me Queda Esta Orejita Como Montada Sobre La Mostacilla Once De Donde Estoy Saliendo Entonces Vuelvo Y Repito Me Voy A Mover Hacia La Mostacilla Número Tres Me Me Voy A Mover Hacia La Mostacilla Número Tres Del Arco Siguiente Mírala Ahí Estoy En La Mostacilla Tres Y Vuelvo Y Repito Entro Una Mostacilla Once Vamos A Enfocarlo Un Cristal Cuatro Y Una Mostacilla Once Y Me Muevo Entro Sobre Esa Misma Mostacilla Once Pero De Manera Inversa Y Me Va Quedando Así Nuevamente Me Voy A Mover Hacia La Tercera Mostacilla Del Pico Siguiente Que Sería Este ¿Este? Sería? Me estoy Moviendo Mírala Ahí Este Y voy A repetir Eso Mismo Una Mostacilla Once Cristal Cuatro Y Mostacilla Once Y Me Entro A Esa Misma Mostacilla Pero De Manera Inversa Y Así Me Va Quedando Esto Lo Voy A Hacer En Cada Uno De Los Picos De Ese Arco Del Paso Número Dos Bien Yo Yo Voy A Terminar Este Paso Y Retornamos En Breve Para El Paso Siguiente Bien Una Vez Terminemos El Paso Anterior Nos Quedan Estas Orejitas Entonces Yo Me Voy A Ubicar En Uno De Los Cristales Que Coloqué Junto Con Las Dos Mostacillas Once Aquí Voy A Salir Por Uno De Esos Cristales Voy A Ajustar Un Poquito Y Saliendo De Ese Cristal Voy A Colocar Una Mostacilla Once Vamos A Enfocarlo Allá Una Mostacilla Once Un Cristal Seis Y Otra Mostacilla Once Mostacilla Once Cristal Seis Y Mostacilla Once Y Voy A Entrar Hacia El Cristal Cuatro Siguiente Que Coloqué En El Paso Anterior Con Cuidado Y Ajusto Vuelvo Y Repito Mostacilla Once Cristal Seis Y Mostacilla Once Y Entro Hacia El Siguiente Cristal Cuatro Y Así Voy A Ir Rellenando Esos Espacios Bien Mostacilla Once Cristal Seis Y Mostacilla Once Y Entro Hacia El Siguiente Hacia El Siguiente Cristal Cuatro Y Así Proseguimos En Todo Alrededor Una Vez Que Termines Este Paso Si Quieres Tú Repasas Estos Cristales Bien Entonces Lo estoy Haciendo Un poco Más Rápido Porque Ya sabes Lo que Tienes Que Hacer Así Nos Va Quedando Yo Voy A Terminar Este Paso Y Retornamos En Breve Una Vez Que Terminamos El Paso Anterior Nos Queda Algo Así Yo Repasé Toda Esta Parte Donde Puse Los Cristales 6 Para Darle Mayor Firmeza Entonces Ahora Me Quede Ubicada En Un Cristal 6 Estoy Saliendo De Un Cristal 6 Y Saliendo Del Cristal 6 Voy A Hacer Lo Siguiente Voy A Tomar Tres Mostacillas 11 3 Tomé Del Color Azul 3 Vamos A Enfocarla Y Me Voy A Pasar Por La Mostacilla 11 Mírala Acá Vamos A Enfocarla De Donde Salieron Mis Orejitas De Cristal 4 Que Es La Tercera Mostacilla Del Arco De 5 Del Paso 2 Por Ahí Mismo Y Nuevamente Saliendo De Esa Mostacilla 11 Que No Se Ve Coloco Tres Mostacillas 11 Y Me Dirijo Al Cristal 6 Próximo Me Queda Una Especie De V Y Repito Tres Mostacillas 11 Del Color Azul O Del Color Que Elijas Y Lo Voy A Entrar Por La Mostacilla 11 Con Cuidado Vamos A Enfocarla Ahí Por La Mostacilla 11 De Donde Salen Las Orejitas Que Puse De Cristal 4 Y Saliendo De Esa Misma Mostacilla 11 Entro Tres Mostacillas 11 Más Y Me Dirijo Al Cristal 6 Más Próximo Y Eso Lo Voy A Repetir En Todo Alrededor Bien Halo Bien Mi Hilo Para Que Se Vea Bien Vamos A Malar Un Poquito Aquí Y Un Poquito Aquí Y Así Lo Voy Haciendo Nuevamente Saliendo Del Cristal Entro Tres Mostacillas 11 Y Me Dirijo Hacia La Mostacilla 11 De Donde Salen Las Orejitas Y Eso Lo Vuelvo Y Lo Repito En Todo Alrededor Hasta Que Yo Culmine Este Paso Yo Voy A Terminar Este Paso Y Retornamos En Breve Bien Entonces Una Vez Que Terminamos De Colocar Esas Mostacillas Mira Como Nos Queda Ya Concluido Aquí Nos Quedamos En Un Cristal 6 Porque Ahí Es Que Vamos A Proceder A Colocar Nuestro Enganche Entonces Saliendo De Ese Cristal 6 Voy A Colocar Se Me Juntaron Las Mostacillas Aquí 4 Mostacillas 11 4 Vamos A Enfocarla Cogí 4 Azul 4 Vamos A Enfocar Aquí En El Fondo Voy A Entrar El Enganche Fueron 4 5 Voy A Entrar El Enganche Y Nuevamente Entro 4 Mostacillas Azules 4 4 Y Voy Entrar Vamos A Enfocarlo Por Ese Mismo Lado Del Cristal Me Quedan Dos Tiras Una Alante Y Una Atrás Del Mismo Lado Recuerda Recuerda Que Esto Es Opcional Y Saliendo Del Cristal Nuevamente Entro 4 Mostacillas Nuevamente Entro 4 Mostacillas 11 Me Dirijo Al Enganche Y Saliendo Del Enganche Por La Parte De Atrás Entro 4 Mostacillas 11 Más Y Entro Por El Cristal Y Ahí Ajustamos Equilibramos De Modo Que Nos Quede Bien Ubicado Aquí Dale Ahí Bueno Aquí Voy a Repasar Esas Tiras Para Ajustar Debe Ajustar De modo Que El Enganche Te Quede Las Tiras Te Queden Equilibrada Y Todo Recuerda Que Esta Parte Tú La Haces A Tu Elección A Tu Criterio Y Y Y Ya Simplemente Aquí Estoy Repasando Después Que Yo Sienta Que El Enganche Está Más O Menos Ajustado Equilibrado Entonces Yo Hago Un Nudo Y Corto Y Voy a Repasar Una Vez Más No Estoy Haciendo Nada Nuevo Simplemente Estoy Reforzando Bien Ya lo Siento Seguro Entonces Simplemente Yo me Voy a Ubicar Vamos A Enfocártelo Acá Me Voy a Ubicar Cerca De Un Cristal Voy A Ubicar En Este Cristal 6 Para Que Lo Puedas Apreciar Mejor Antes Del Cristal 6 Voy A Hacer Un Nudito Por Ahí Doble Paso Por El Cristal Pasé Para Tratar De Ocultar El Nudito Mira Que Ahí Ya No Se Ve Y Ahí Procedo A Cortar Lo Mismo Realizo Con Este Con Este Sobrante Con Este Exceso De Hilo Que Lo Puedes Rematar Desde El Principio Hasta Aquí Sería Nuestro Video Tutorial Gracias Por Estar Ahí Espero Que Te Haya Gustado Espero Tus Comentarios Tus Fotos Queremos Agradecer También A Las Personas Que Semana Tras Semana Ven Nuestros Videos Tutoriales Y Nos Comentan Y También A Las Personas Nuevas Que Se Han Integrado A Esta Comunidad Gracias Por Estar Ahí Nos Vemos En Un Próximo Video Chao Chao Un 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 Util